Másica, ¿cómo fue este inicio a clases? ¿Cómo viven a los chicos? ¿Cuál fue su experiencia en este momento? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Petra Antonia Vargas Albarrán, importo la materia de artes, soy psicóloga educativa también. Y los chicos los vi muy emocionados, algunos estaban temerosos, los niños de primer grado que vienen a secundaria. Pero a final de cuentas, trabajamos muy bien y a su vez ellos pudieron compartir con nosotros el día de hoy cómo han pasado estos 16 meses en casita. ¿Como docente, cómo considera usted regresar a clase? ¿Se siente segura, se siente temerosa por un probable contagio? No, a final de cuentas, yo pienso que estoy temerosa, ¿no? Porque esto que nos ha pasado a todos no es cualquier cosa. Independientemente de que estuvimos trabajando en casa, pues sí, cuidándonos de no salir. Y también en algún momento hicimos contacto con los niños a través de videollamadas. Algunos tenían esa necesidad de vernos y trabajamos independientemente de la materia, con las emociones, ¿no? Porque nos faltó el chiquillo que se quedaba solo y estaba triste y bueno, les dimos atención también de esa manera. ¿Cómo van a seguir las clases, maestra? Ya ahorita ya se fueron, son a las 10 apenas de la mañana de este lunes. ¿Cómo van a ser las clases? Ok, el director de nuestra escuela, Nacim Joaquín Ibarra, es muy puntual en cuanto a la información que le dan padres de familia. ¡Suscríbete al canal!